Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Síguelo Uuuh 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 uuuuh Cerrós del plan Bebiyah guapa la cca Pue mundo en pastillas en la discoteca Bebiyah guapa la cca Pue mundo en pastillas en la discoteca Desacatau ¡Empatillado! ¡Vamos! 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 ¿Vamos? ¡No somos litorios! ¡Teven la mano! ¡No somos litoriosⁿ ¡Estame la mano! ¿Te podría combinar es fabricar, con mi corazón que toma vievamente con, donde le compido sunings, mis papers, no me la traipo Y ya, ya no eres especial, baby, en mi vida, yeah. Aléjate de mí, no te voy a mentir, no te voy a fingir, pa' que voy a seguir con alguien que me atrasa. Ahora me río, ya yo no lloro por ti, ahora me río. Ahora tengo par de gatas, hacemos trío, ya no me enamoro, el corazón está frío, está frío. Ya no lloro por ti, ya no lloro por ti, ya no lloro por ti.